Música Poco a poco tu me estas gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa Me estas metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tu me estas atando Con cabenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti ni al sol calienta No se lo que me das Oye me cariño por ti no duermo ya Oye me cariño mi corazón no late mas Oye me cariño por ti me muero yo Oye me estoy sola sin ti Sin ti ni al sol calienta No se lo que me das Poco a poco tu me estas gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa Te estas metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tu me estas atando Con cabenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti ni al sol calienta Sin ti ni al sol calienta No se lo que me das Oye me cariño por ti no duermo ya Oye me cariño mi corazón no late mas Oye me cariño por ti me muero yo Oye me estoy sola sin ti Oye me cariño por ti no duermo ya Oye me cariño mi corazón no late mas Oye me cariño por ti me muero yo Oye me estoy sola sin ti ¡Gracias! Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero ya Óyeme, estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme, estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme, estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme, estoy sola sin ti Óyeme cariño, por ti no duermo ya Óyeme cariño, mi corazón no late más Óyeme cariño, por ti me muero yo Óyeme cariño, mi corazón no late más